Estados Unidos. Un adolescente de 15 años fue acusado de estrangular a su madre después de discutir por sus calificaciones escolares. El caso ocurrió en Florida, donde este sábado el menor fue arrestado por la policía. Restos cerca de una iglesia. Las autoridades dijeron que el cadáver de la mujer fue hallado enterrado debajo de una hoguera de una iglesia cercana. Se trata de Gail Cleavenger, de 46 años. Mike Chituogod, jefe policial del condado Bolusia, confirmó el hallazgo. Mencionó que investigadores dicen que el menor mató a la mujer después de un altercado sobre sus calificaciones. Llamó a sus amigos luego del asesinato. El adolescente llamó a sus amigos para que le ayudaran a desarreglar su casa para que quedara como si alguien hubiera entrado a robar. El muchacho inicialmente dijo a agentes que su madre estaba desaparecida. Dos de sus amigos, de 17 años, enfrentan varios cargos. Detenido por golpear la semana pasada en Yucatán. Un menor fue detenido por intentar golpear a su madre. El adolescente estaba bajo los efectos del alcohol. El caso ocurrió en Peto, cuando el joven llegó a su casa y comenzó a agredir verbalmente a su madre. Intentó agredirla físicamente, como acostumbra hacerlo, dijo la mujer. La afectada, cansada de la actitud de su hijo, pidió apoyo a la policía municipal para la detención del adolescente.